Aca ven los rastreados de insectos, el rap es perfecto, no hay defecto, otros quieren rimar con el intelecto, con amigos otros se arruinan, así desde la Argentina ustedes no entran al equipo, los gordos combinan, así están, así solamente papean, son todos jugas que siempre soquean, no tienen manera, se queman, no frena, adrenalina pura, es de la cultura, siempre se entrena como crema, rap se admite y otros se permiten, quieren rimar para los tres gorditos que forman eclipses, así que, el rap se pone a ponerse rapido, el rap es rapido, hasta que los huevos se quiten, ya tengo freestyle, la voz que te callo, tu rap se entienda, el mío te mata sin ensayos, a ver, entendé que a los tontos los cacho, tengo el rap, a ver los métodos, el bobo estacho, así como vos que lo hago freestyle, te trabajo, no corto tu vida y eso que no miraste bien abajo, a ver, si no tengo sentido, te respondo con los combos, el bobo no seas cretino, y vos que querés, a vos te falta mucho, no taca en la pantalla, no haces la condición, así que, vais a ver como le aplica este, porqueitezoder, la de la visión, y si se quedan cortos, o te ponga radio y todo, los que n Jorge 2 ponés, y luego, damos, y luego. La adrenalina es, que a el rap siempre le manda, muy difícil escuchar cuando tu rival no se entiende nada, sus cosasiatas, vos decís que los gordos podes vibrar, y acá te convidan el gordo, Y por eso lo hacemos y tu raza fruta Lo hacemos como queremos Es el rap y siempre lo podemos hacer Podemos demostrar como es Y tal vez vos no se que mierda dijiste Así que mejor te cancho de la lista Hablamos vos y yo, lo hacemos violando Un aplauso Bravo, pasan los otros Dale, dale Es que no te pasa, queres tener la América atrasada Ya no tantas de vuelta, broker te ganó ¿No es una vergüenza? Si mi rap de nuevo seguro lo matas por inercia ¿Qué querés rimar? Si no podés, no son rival Venís a derribar y no entendés que Vos no podés dar más Si mi rap de nuevo acá te demuestra el nivel Que podés alcanzar Pero no llegas amigo Si te caes muy bien ¿Y qué querés llegar? Si no podés alcanzar Cuando el ritmo tranquilo Bajo el cambio Cambio Mi freestyle, vos querés la réplica La verdad tu rima no se soporta El boludo dice que Satu tiene métrica Dale Y también tiene flow de boludo de porta Mira la pelota, tú dejes que decir Me aplaude y se quema Eso es lo que mi freestyle le genera Yo no lo entiendo Es el ejército revenga Vos sos el lego Y este chino es el juego de Ixenga Hacer como el campo Me cago de la risa ¿Qué tal que lo hace? El señor te limpia para brisa Mira esta cara de chino Y no lo divisa Tu carta Tu tarjeta dice Cambio Y ya Que te llame Los monos A veces Los cucho Que nos están paneando A ver el cielo Y vos abrimos En el sal Para mostrar Que se mete Yanna No Podemos del tiempo Desde el cacer Por eso te lo muestro En cada telco Nexo Veo como empiezco Los ritmos Más honestos Que maneja un pistón En rima Te ayudo No lo conocela Que así Y menos a la esquina Si querés Te acompáñate Ya con paseo Por dos wanna disculpadme Dos buenos Uno feo 500 como el compás puss artubi puss artubi a nochmal Cheese tho Ah, está acostumbrado a ver eso Yo, 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 yo Haciendo rap yo te puedo decir una cosa Que no te va mejor a nunca la parla Yo estoy acostumbrado a rapear sobre este ritmo Sos mocho así que estás acostumbrado a mocharla A topearla, barla no tiene Este nene haciendo rap que te cueste No hay ADN más que sangre Más que Lander Si vos vivirás de rap watcho te cagás de hambre Sangre hay acá arriba Improvisada es la primera No hay tarima Mi rima es muy sincera Porque en realidad solamente represento a Argentina Mi esquina vos te prende fuego nena cima Si imaginas como te rima Acá el compás no hay más nada Que mi agresividad en tarima Cada vez que uso la rima para masacrar Mi mentalidad te enseña a Genda Laguna Quieren decir una cosa Que no sacas a ninguna Por eso el flow te relata El rap es mi forma de vida Bobo no piense que me da plata Y con paz tu mente se queda No sabes de este flow Por eso no pasa la prueba Level no se eleva Por eso no sé que pueda Enseñarte por eso te uní pero en tu cueva El nena te enseño rap por Eva No sabes lo que es un rap por eso acá se traba Me dice que sabe de flow pero acá se queda Quieren irse pero solo se intentaba Bienvenido a mi taberna y se enferma No sabes de qué es el hip hop con su Cambio No sabes de qué es el hip hop con su No sabes de qué es el hip hop con su No solamente sos un ruba en el control En Chihuahua flasheaste Una guerra Puedo mostrarte que hoy te trato como una perra No me acotaste nada solamente paraste Notamos a quien sale Un, dos, tres, dos, uno Quien salió